¡Qué! ¡Ay Rockers! Yo soy Piña y sean bienvenidos a la primer historia en 10 minutos de una banda en inglés ¿Y Alderaan? ¿Qué? ¿De qué o qué? Oh, pues también cantan en inglés Sí, pero son músicos españoles y solo sacaron una canción, ya ni existe esa banda En fin, ahora sí, sin más preámbulos, sean bienvenidos a la historia de Kiss en 10 minutos ¡Comencemos! La historia de Kiss tiene origen en 1972, en New York, Estados Unidos Cuando dos amigos, después de probar suerte con una banda llamada Wicked Leicester Deciden salir de esta, y mejor crear su propio proyecto, que obviamente es Kiss Estos dos amigos eran el israelí Gene Simmons ¿A poco es israelí? ¡Ey! Y el inigualable Paul Stanley Paul Stanley, hijo del conductor, opinó sobre dicha situación ¡Producción! ¡Producción! Estos dos compis andaban buscando un baterista Y en los 70's, la única forma de encontrar músicos era en el periódico que fueran tus amigos o en una revista Y sería de esta última manera como encontrarían al Catman Peter Criss Una vez que estaban listos, este trío comenzaría a hacer lo suyo ¿Música? No, eso no Se maquillaron, se pusieron ropa bien locochona Y ya para enero del 73, S. Freely audicionó para entrar a Kiss Y los Kiss dijeron, uff, buenísimo, buenísimo Trae zapatillas impares y de colores Se queda Con la entrada del Spaceman, Kiss definiría su nombre y estilo Darían sus primeros conciertos Mejorarían su maquillaje Compondrían canciones Y un largo etcétera Para ahora sí, en el 74, lanzar su álbum homónimo, Kiss Ya saben que los rockeros siempre son bien creativos para escoger el nombre de su primer disco Después del lanzamiento de Kiss Los Beso se irían de gira y le darían duro a la promoción Aunque no venderían lo suficiente Solo vendieron 75 mil copias Ha! Si les dijera que las pobres bandas latinoamericanas apenas si venden 100 discos Pero bueno, eran otros tiempos, otros estándares y una fuerte inversión Se entiende el punto En el 74, Kiss grabaría su segundo disco, Horror Than Hell Pero, ñeh, otra vez les iría mal Por eso mismo de inmediato trabajaron en su tercer discote Donde se popearon un poquito Pero nos entregaron temazos de insignia estrenando en el 95, Dressed to Kill Y bueno, Dressed to Kill no sería un éxito Pero la cosa mejoraba un poco En ese mismo año la compañía en la que estaban y ellos mismos estaban a punto de quebrar Es por eso que los Kiss dijeron Nosotros damos un gran show Pirotecnia, fuego, destrucción y rock'n'roll ¿Por qué no lo grabamos? ¿Qué puede pasar si no funciona irnos a la quiebra? Así los Kiss grabarían y estrenarían a live Convirtiéndose en un exitazo junto a su canción Rock'n'roll All Night Y salvándose a ellos y a la compañía de la bancarrota Con este éxito, contacto y experiencia Los Kiss grabarían y estrenarían en el 76 su álbum Destroyer Que por cierto, ¡qué portada tan hermosa! ¡Esto es arte! ¡Aprécienlo! Este álbum llegaría rápidamente al disco de oro Después de eso, bajarían rápidamente las ventas Pero volverían a subir cuando la balada Beth se popularizó Y obtuvieron el disco de platino entre otros premios Para este punto Kiss era todo un éxito Y aprovechando esta popularidad Lanzarían dos discos más en menos de un año Rock'n'roll Over y Lab Gun Y ya que estos también tuvieron éxito Grabarían el Alive 2 Convirtiéndose los tres en disco de platino Los Kiss de plano no perdían el tiempo Y el éxito subía y subía Ganaron 17 millones de dólares entre el 76 y el 78 Actuaron en Japón Rompieron el récord de The Beatles Salieron en un cómic de Marvel Entre muchos logros más Por cierto, ¿se imaginan una película de Kiss en el MCU? Estaría loquísimo Imagínense, Jim Simmons dándole unos hachazos a Spider-Man Estaría épico Pero bueno, ya, volvamos a la historia En lo que sobraba del 78 Kiss sacó una película y discos en solitario De todos sus integrantes En el 79 Kiss lanzaría el icónico Dynasty Y con el brutal éxito de I Was Made For Loving You Llegaron a ser número uno en distintos países Y como en todas las bandas Después del éxito vienen los problemas Ya lo vimos con Rata Blanca Y con Mago de Oz Evidentemente Kiss no es la excepción Y el problema era con el Catman Ya que después de sufrir un accidente automovilístico Tuvo que ser sustituido durante un largo tiempo Incluyendo la grabación de Dynasty Y su nuevo disco Unmasked Chris tocaba más lento de lo habitual Y Unmasked no había sido disco de platino Así que Chris mejor se salió de la banda Kiss haría castings para buscar a su nuevo baterista Encontrando a Eric Carr The Fox Aunque esto no lo salvaría de la pérdida de popularidad En 1981 sacan un disco muy extraño para hacer The Kiss El álbum conceptual Music From The Elder Obviamente no le gustó a su público La historia no se entendía Se habían salido el Catman Y musicalmente era muy distinto Ni el disco de ahora alcanzaron Y ahora otro músico que ya no estaba a gusto Era Ace Space Saliendo The Kiss ese mismo año Kiss lanzaría Creators of the Night Y aunque le fue un poquito mejor que a Music From The Elder Tampoco alcanzaría el disco de oro Hasta muchos años después Para este difícil momento Con algunas dudas Ficharían a Vinnie Vincent The End Warrior Como guitarrista oficial Para el 83 Kiss buscaría alternativas para atender la atención de sus fans Quitándose el maquillaje ¿Qué? Y lanzando Lick It Up En este año también expulsan a The End Warrior Y fichan a Mark Stillon Con Mark en la banda Lanzan su álbum Animal Eyes Que rápidamente superaría las ventas del disco anterior Llegando al disco de Platino Obviamente las ventas aumentaron en estos dos últimos discos Porque la gente quería ver a Kiss sin maquillaje ¿Y se acuerdan de Mark? ¿El que acaba de entrar? Pues se sale de la banda por problemas de salud Y en su lugar entra Bruce Kulik Para este punto Kiss alcanzó una mayor estabilidad En la formación de la banda Aunque las ventas de su próximo disco Asylum del 85 No serían tan buenas Recuperándose hasta el 87 Con el estreno de The Crazy Nights Y bajando nuevamente en el 89 Con Hot in the Shade A inicios de los noventas Eric Carr de Fox Tendría varios problemas de salud Falleciendo ese año A pesar de este golpe Kiss no esperó nada Fichó a Eric Singer Y estrenaron Revenge Para poco tiempo después Grabar el Alive 3 Y como último disco de esta etapa Lanzarían Carnivals of Souls The Final Session En 1996 Se reuniría la formación original de Kiss Y volverían al clásico maquillaje Estrenando en el 98 Su disco Psycho Circus El éxito regresaría Y saben lo que eso significa Los Kiss lanzarían videojuegos Una película Colaborarían con la WCW Y darían su última gira Con la formación original En el 2001 Chris sale de la banda Los Kiss le vuelven a hablar A Eric Singer Y le dan el puesto del Catman Un año después saldría Freely Y en su lugar entraría Tommy Thayer Ocupando el maquillaje del Spaceman Hasta que 10 años después del estreno de su último disco Estrenarían Sonic Boom Y en 2012 Estrenarían Monster Después de Monster Kiss seguiría con muchos proyectos ajenos a la música Tendrían reencuentros con algunos exintegrantes Y Stanley tendría problemas de salud Para en 2018 Anunciar la última gira de Kiss One Last Kiss End of the Road World Tour Teniendo fechas hasta la actualidad Y ahora en la sección favorita De todo el universo Ultimate Preguntas frecuentes sobre Kiss Oye piña Y tú que todo lo ves y todo lo sabes ¿Por qué se llaman Kiss? El nombre surgió cuando Chris le comentó a sus compañeros Que había estado en una banda llamada Lips O sea Labios A lo que Stanley sugirió el nombre de Kiss Beso en español ¿Cuál es el artículo más raro que han vendido? Ese está facilísimo Las urnas y ataúdes A mí me gustaría tener una playera oficial Pero la verdad sale de mi presupuesto Porque pues maestra Pero ¿Cómo podría conseguir una más barata? Facilísimo Lo único que tienes que hacer es entrevistarlos Y llevar puesta una playera de Iron Maiden Así ellos te van a decir que te la quites Y te regalarán una extra grande de Kiss ¿Y cuánto mide la lengua de Jensen? 13.5 centímetros 7 pulgadas Por cierto Hablando de la lengua de Simons ¿Es verdad que se injertó una lengua de vaca? No, es falso Pero lo que sí es cierto Es que su lengua está asegurada por un millón de dólares ¿Dejarás de hacer videos de metal en español? Nunca De hecho este video se había grabado hace como 5 meses Pero lo tuve que regrabar porque se perdió la grabación ¿Qué pasará con Kiss después de su última gira? Se ha planteado la posibilidad de que una nueva y joven formación Ocupe las botas y maquillaje de Kiss Muy bien rockers, ahora ya son todos unos kisólogos No olvides compartirme en los comentarios De qué otra banda te gustaría saber su historia en 5 o 10 minutos Ya sean bandas en español, inglés, alemán, guiño guiño, rammstein O de la nacionalidad que ustedes quieran Por último San Víctor García y yo Les mandamos saludos metaleros a El Poeta de la Nota Triste Empresarial Anime Rías Gremory Y Termo Recuerda que si tú también quieres ser saludado en un próximo video Debes dejar un comentario sobre cualquier cosa que haya dicho en este video O sugiriendo a una banda para un video así Seguido del hashtag ¿Qué canción favorita de Kiss es? Y tu canción favorita de Kiss, obviamente Y sin más por el momento Rock on ¿Quieres ver más? A la izquierda tienes un video recomendado por YouTube Y a la derecha la historia en 5 minutos De una de las bandas más exitosas del metal en español Corre, dale click a uno